A 70 A ver A ver Viene ya A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya la vamos a pasar al techo Escucha Si se escucha Ok No sé qué pasó pero se quedó Hello Lucy Me tomé la libertad de compartir la pantalla y que estuviéramos practicando teacher Perfecto Gracias Noe También perdón Ok Excelente Mil disculpas no sé qué pasa con el zoom que se trabó Ok Nos pasa a todos Veremos qué pasa Y se me congeló Y se me congeló Saben que está congeló No pero le escuchamos No me parece la parte de abajo de la de la de compartir participantes En el video No parece nada de eso No sé qué le pasa Y está en la siguiente Hasta la máquina lo sabe Abajo parece Participante 16 Compartir No 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 Yo creo que recibo de internet el recibo como cuando le van quitando uno Te digo what happened es que se mira siente como que va a llover aquí están las señales se va y se viene está bastante inestable la conexión si pues el que se mira que quiere llover pero no llove ok pay the receipt I have to pay the receipt yes ese pagó el recibo estamos en esa parte de acá verdad del párrafo ok ahí cabal ahí yes yo le leeré y usted me va a dar respuesta ok eso es lo que vamos a hacer bien Manuel y Lila Vega have a busy lifestyle Manuel at a hostel at a hostel goes to work at 7pm and comes home how 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 has have how Manuel y Lila dos personas no llevo a este how son dos personas has hay dos personas es plural ah ok has Luis and Carla every morning Luis and Carla every morning they all have have they all have breakfast together at 30 Clara go go to school Carla go 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 to school to school go and Lila goes and Lila goes to work ok that's delicious and then goes to bed goes to bed Carla usually does 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 her homework at a friend's house in the afternoon and Luis has 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 soccer practice Manuel gets 4pm at 6pm he has 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 dinner with Lila Luis and Carla after dinner he goes to work Manuel and Lila have have a busy schedule the week during the week but on the weekends they relax ok maybe stop shit maybe stop that part I don't know what happened maybe it's a virus or maybe it's a virus or I don't know ok me les paso asistencia una vez más por whatsapp de la clase hay que tener guardado el video el conveniente ok lo que haremos es que nos mantendremos acá en la sección aquí y vamos a hacer la entidad del libro acá porque si me salgo me va a hacer zoom ok ok todos abramos el manual hoy trabajaremos en el manual mucho no 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 Ok, esperemos que abra acá, no me está abriendo en este momento Ok, si me escuchan, nos iremos a la página Vamos a la página Página número 10 Estamos ahí, página 10 No compartí ningún problema Ok, ¿lo vemos acá? ¿Lo compartí? ¿Lo vemos? A uno Ok, ya descargará entonces Pues sí, ¿lo vemos, no? A uno Ok, me lo cerró, me lo cerró Zoom Ahí decía que se cerraba Ok, vamos entonces a la página 10 Y vamos a la parte 4 No sé si la ven ahí, página 10 Número 4 Check Over there, it says On Monday On Mondays, I Check my email Number one, check my email Two, type a letter Three, write a report Four, attend a meeting Five, call clients Six, read a report Seven, visit clients Eight, organize meetings Eso que sea Es una rutina diaria En un trabajo Ok El punto es en la parte 5 Literal B A, perdón Literal A dice Completa las siguientes oraciones De donde están aquí abajo Con una actividad De lo que está aquí arriba Ok Y luego comparamos las respuestas Ok, haremos la parte 5 De acuerdo a la parte 4 Ok ¿Entendemos? Yes Yes Vérenme Puedo compartirlo una vez más Si no, pues creo que ¿La puerta ahí? Yes O secretari La secretari Check el email Tipi ¿Lo pueden ver? ¿El libro acá? No, no carga Hoy sí Ok Hagámosla Tómese unos 3 minutos Para hacer esa parte Ok Es bastante Simple hacerla Pero no BBQ No, porque no No, no carga 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 when you finish let me know you finish ok 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 Gracias. Gracias. Since now we are good, we're stable, the internet is stable now. Did you finish, people? Yes. Everybody? Bien, teacher. All right. Perfect. Bien. Very good. Very good. Very good. Okay. Let's see. Carlos Avendaño. Go ahead, please. Okay. Number two. Okay. Our secretary write a report, then send them via email. Okay. Via email. Okay. Yes. Our secretary writes a report. Okay. Very good. Emma, number three. Emma. Hello. Hello. Number three, please. I, um, take a letter twice a day. I use my laptop computer. Okay. I type. Type. Number two, right? Type. Okay. Very good. Alexandra. Four, please. Alex. Hello. Hi. Hi. Coach. La. Cuatro. Yes, please. I have to check my email every Monday at eight o'clock. Okay. Eight o'clock. Very good. Let's see. Let's see. Let's see. Number five, let's see. Number five, let's see. Uh, five. Celia, eh, organize meeting. The meeting takes place in the auditorium. Okay. Organize this meeting. And number six is complete. Okay. I think it's, I think it's a, well, let me see. Wendy, do you have number six? I read. I read. Sorry. I read. I read my report. Okay. Very good. And this client. Okay. Very good. Very good. Let's go on. Here we're going to continue with, uh, that part is speaking. Go to page number 12, página 12, ejercicio 4. ¿Estamos ahí? Página 12, ejercicio 4. Yes? Yes. Ahí tenemos un pequeño párrafo a completar. El verbo go se usarán tres veces. Okay. Los demás solamente una vez. Dominica. 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 Relax, relax. Aparece un nombre ahí, en el párrafo. Dominica. Okay. Everybody, démosle entonces. Eh, llenemos ese párrafo unos tres minutos, dos o tres minutos que lo hagamos. y luego revisamos, okay? Okay. 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 Gracias. 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 ¿Estás terminado? Sí. ¿Sí? Ok. María, ¿estás ahí? María, ¿estás ahí? María, ¿estás por ahí, María? María, se nos fue. Dora, lea Dora, por favor. En mi, I got the claims in a dice listen Lisa I am Claudia. Harry with Dominique. I make it. Okay. Wakes is weeks. Yes. I am. Y Y Y Y Y Y Y Y Y X Y Y Y Y Y Gracias por ver el video Muy bien, muy bien All right, we continue people Relax Now, acá esta parte número 5 dice What 5? Write 5 questions you can ask a classmate about a regular day at his job Okay, use questions to interview a classmate Okay, what's up, we're going to do Haremos un párrafo de las actividades o eventos That you want to work to do De los eventos que usted y uno de sus compañeros de trabajo hace en la compañía Okay, seis líneas Okay, seis líneas Ese es el párrafo que haremos y luego vamos a leerlo Usted lo va a leer, okay, individual Okay, hagámoslo Alguna pregunta, aquí estoy, okay Me hacen saber Un párrafo de seis líneas Describiendo actividades o eventos de usted y un compañero De cualquier cosa que uno hace en el trabajo Yes Okay No, 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 no If you have any questions, I am here No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 People, do you finish? No. Okay. No, okay. Straight no. 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 Gracias. 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 Ipul, did you finish? Finish. Yes. Finish, teacher. Okay, very good. Okay. I see Emma with enthusiasm. Okay. Emma, share, please. Read what you wrote. In my office, I work hard. Elena and Luis have a report for the manager. I read the report every day and the same report for the day. We drink coffee every day at 3 p.m. Okay. It's perfect. It's perfect. Very good. Very good. Excellent. Noe. Read what you have, please. Okay. In the morning, I always clean my office and the table and our chair. After I start the air conditioner at 17th grade, I read my email daily and send email to clients. Then, I prepare coffee for my co-worker. After that, I go to my boss to talk about the future of company. Okay. Very good. Thank you. Thank you for sharing. Dora, please, share what you have with us. Okay. Jose, I am River. I take clinic. I see in the morning. We open. We're cleaning. We're preparing the coffee. We're reviewing the pending agenda. We're preparing the patient. We're preparing the patient. How do you say it? Patient. Patient. We're like, signal vital. I, they, they, I, I think need to go, eh, during when I doctor. Okay. You go to the, to the clinic with your friend. That's okay. Very good. Okay. Let's, let's continue here with, uh, Yesenia. Hello. Yesenia, read, please. Hello. Hello. In the morning. White. White. Blanca. Facture. The root. Diaria. No se como se escribía ruta diaria. Daily. Daily. And clean office. Mm-hmm. To. I prepare container of China, Japan. Japón, como me dice? Japan. Japan. Este. Oh. Of mercadería. Mercadería. Como se dice? Merchandise. 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 Necesario. For work. Recibe money. Of the. Rutas. Diarias. Etc. Okay. Mauricio. Please. Thank you. Yesenia for that. Okay. My. No. Free. I. Free. I check it. The. They. Check it. Microbe. Then I prepare the coffee I check my cell phone And I go to hand the other Okay Francisco, thank you for that Francisco, hello Hello Please share with us what you have Okay Wednesday in the morning Sophia and I go to work in my car She cleaned the floor And I the desk But often Sophia talks with my boss Later Later I check my email And send daily reports And Receive new instructions Receive Okay, receive All right Thank you for that Thank you for reading Tell me hello She's sleeping No Wendy Relájese La cara He's a Wendy Okay Okay Tell me Compartan Share with us please Every morning Roxana and I Have breakfast Together Together Morena In voice Tell me Preparas And Edward Dispatch The orders And Morena And I Call client To tie A day We all have 30 minutes For lunch He will leave Work at 4 30 p.m Okay 4 30 p.m All right Thank you for that Carlos And Daniel Read please Okay I drive every day To work To sell products To my clients Tell me works In the product Warehouse Preparing orders For our clients In Margarita Works All day long And the office Cleaning And I visit My client Every day Okay Very good Thank you Carlos For sharing Let's see Juan JJ Please Okay Every day I normally Receive Supremes At 8 a.m Then Karen From quality Control Check the quality Merchandise Of the merchandise Then Lorenzo And I Check the merchandise To the production Area After that We prepare Order For our clients Karen Checks That everything Is in perfect Condition So that Later Lorenzo Can deliver The merchandise To our clients All right Thank you JJ for reading Wendy Read please I go to work At 5.30 a.m My friend Me And I Have Have Breakfast And 6.30 a.m And We are At work At 7 a.m And And My parents And I Clean The machine And prepare Fire Raw Materials This And Repair Cuts All right All right Let's see Amanda Hello Teacher Okay Amanda Please Okay In my work Jensie Arrived At 6 a.m While I arrived At 9 a.m But Being Take Brex Then We check The emails After We get A mirror And But During The Rest Of The day Where I I Did Report We have Launched At 7 p.m And Then Continue Work Writing Audi Report At 5 p.m We Go To Home We Go Home We Go Home Okay Nelson Share Please Yes We Go Okay Okay We Are Sales Force Every Day We Travel To Different Areas Of Our Country We Visit Hardware Store I Visit Chalatenango And La Libertad And San Vicente In San Vicente I Like Eat Dog Meat Okay 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 It's Delicious Yes Yes Okay Okay Yes Okay No Hey Share Please thank you share with us acerca de las oraciones que vamos a hacer yo creo que ya se la dije ok, you're right sorry ok, Mario hello Mario, Alex Mario, Alexander, no ok, Alejandra y Amile hello ya perdí la paginita oh no oh no ok, tell me ya la encontré you're sleeping sorry, sorry it's okay when I when I get to my job the client no sé si lo estoy diciendo bien approach ¿se acercan? yes approach yeah approach with me to pay their pending bills Vanessa others how much the product they order the clients will burn and Andres dispatched the product later we go for lunch then Vanessa and Andres go to their houses at 2pm all right all right did I did everybody repeat ya todos repitimos yes right ya todos creo que a todos aparte no sé si me quedaba alguien Alex no está en este momento así que no realmente he escuchado la lista porque no están unos cuantos que no los mencioné que ya vinieron solo actualizo acá quiero ver y se recargó se recargó esta cuestión dame un segundo que está cargando todavía ok ok Aún no me cae. ¿Sabes cuál es el problema con esta esposa? Chihuahuas. Pinquito. Pinquito. Ok. Vamos a la lepa. ¿Qué lento está esto? Ya son las 10 y las 10. Sorry. Relax, man. Teacher, ¿y las tareas que es? Nos va a revisar las tareas, Teacher. ¿Quiénes estamos? Porque acuérdense que siempre salen ahí que no las hace uno. Y si las hace. Ustedes no han hecho nada. Ahí dice cero. Y es de señas cero. ¿Ve? ¿Ya ve? Todas las hice ya. Ok. Ok. Ya vamos a regresar. Alejandra. No. Yes, right. Alejandra. I am here. Ok. But he said that today, no. Ok. Carlos Luis? No. Carlos Randaña. Yes, right. Quima Colisa. Carlos Randaña today, no. We don't know what happened to Carlos Randaña. Ok. Delmi? Hello? Where is it? Ok. Dora? Dora? Dora, hello. No, ok. Emma? Present. Present. Juan José? Hello, present. María Amanda? Present, Richard. María Alexandra? Nelson? Dominguez? Present. Noe Ortiz? Present. Usted, teacher. Mauricio? Presente. Reina, no. Sandra Lissi? Yeah. Wendy Domenica? Yesenia Alvarado. 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 Ok. People, revisaré la plataforma de noche, después de clase la voy a revisar. Quien vea que no ha hecho o ha avanzado mucho, yo le escribiré a su grupo, ok? Vaya, yo no he avanzado. Ok. Sí, sí. Sí, sí. No iba a estar hoy. Ahí lo puse a ver. No lo puse. No sé si no hay nada más que hacer. Saludos. Ok. I will see you guys on Monday. Espero que tengan una vacación. Un fin de semana maravilloso con su familia, con sus amigos, o quien sea, amante, o cualquier persona. No. 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 Happy weekend. Happy weekend, people. Mauricio se queda. Happy weekend. Se queda Mauricio, ok. 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 Aún no me han informado, pero creo que será desde el, permítame, es que más o menos escuché que fecha no vendría, no salíamos acá. Creo que es, sí, desde el 2, creo que toda la semana no había clase, toda la semana. Hay como una semana que no vamos a estar. Toda la semana. Toda la semana. Sí. Hay generalizados que los dan de quedarse en la noche. Sí. Ahí aparece que es una semana. El cambio de rostro está Sandra. Es súper. Ya le cambio de rostro. Claro. Ya le cambio de rostro cuando diga, oh, que hay vacaciones. Salimos el 1 y entramos hasta el 9. Sí, así es. Así es. Ok. Ok. Bueno. Ok. gracias, Elizabeth. Hasta mañana. Juan, ¿qué es ahora? Sorry. Sí, ¿es ahora? ¿Jueves? Hoy es viernes, hoy es viernes. Vemos el 1. Vemos el 1. El 2, Elizabeth. Bye, Elizabeth. Ok. Mauricio, Hello. Hola, Teacher. Hello. La hora de la verdad. La hora de la verdad. La hora de la verdad. Prueba de fuego. Dígame. ¿Ustedes tienen preguntas de los temas que hemos visto? ¿Alguna duda? Sí, sé que estaba viendo donde ocupamos el how much, que puse aquí, how much y how money. How money. porque hay una baja money es que se puede contar. Sí, 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 sí. Entonces estaba viendo ahí que dice una oración, dice que el dinero del banco, y lo le puchaba ahí y ya parece que es con how much, no es how money. si en ese caso es el dinero, no se puede contar la palabra dinero. Sería how much money, cuánto dinero. Sí se puede contar la moneda, se puede contar el dólar, el billete, pero la palabra dinero no se puede contar. Incluso en español no podemos decir dos dineros, tres dineros, no se puede. Sí, porque dice en Jali, la palabra dice, dice money is in a bank. hay que poner, estaba viendo aquí que el how much, no, how much, how much, how much. Entonces, como habla en plural, se pone how much. Sería así va. Así entiendo yo. How much es singular, siempre es singular. No lo ponemos en plural. Ok, no lo ponemos en plural. Dice how much, nunca, nunca se usa en singular. Perdón, en plural. How much, nunca, en plural. Siempre, siempre es singular. Ok, y se refiere, se refiere a nombres no contables, o cosas que no se pueden contar. Cosas que no se pueden contar. Eso es el how much. Ok, cosas que no se pueden contar. Ok. Sí, lo otro que, por veces va cuando, como es, porque yo le entiendo en unas cosas, pero no le hago como contestar. Me quedo, me quedo así trabada. Entiendo, entiendo. Hay cosas, cuando usted me habla, o lo habla, bueno, así de forma, habla en inglés, una cosa yo le agarro, y otras que me quedo en el aire, y cuando, y quiero contestar, pero, usted me va a la un día. No, en ese caso, en ese caso, usted dígame, mire, esta parte no la entiendo, ¿qué quiere decir? Y yo le explico. No, es como contestarle en inglés. Como que me falta, me falta bastante fluidez. En ese caso, recuerde que yo siempre, siempre tengo esa costumbre de compartir la estructura de lo que estamos hablando. Siempre comparto cómo se forma la oración. Ok, siempre, entonces, hay que ponerle un poquito más, un poquito de énfasis, un énfasis a la estructura que siempre comparto, porque siempre me gusta eso, de poner la estructura de cómo se forma la oración, con el sujeto, con la persona, con el verbo y el complemento. Así, bien sencillo. Ok. Es ponerle un poquito más de énfasis a esa parte, porque luego, cuando le pregunto por un ejercicio, usa la estructura, y con la estructura se va. Ok. Un ejemplo con el simple present afirmativo. Ese es fácil, si solo usa el sujeto, el verbo y el complemento. I sleep in my house. Así es así. I es el sujeto, sleep in my house es el complemento. Ok. Está bien. No sé si practica usted a su casa en inglés o no tiene tiempo. Un poco, es un poco, porque prácticamente cuando vengo del trabajo a las cinco y media, salimos. de ahí me vengo, reviso el cuaderno o los ejercicios que hay que hacer y ahí se me va el tiempo. Ajá. mi técnica de aprender inglés, la cual fue memorizar vocabulario todos los días. Ajá. Ya sean verbos o adjetivos o animales o cosas, cualquier cosa, que la memorice todos los días. o póngase una al día, escríbala en un pedazo de papel, ándela en su pantalón y cuando tenga tiempo, sáquela y vea el significado en español y vea en inglés y en español, piénsela, 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 vuelva a guardar. En otro rato más, él va a sacar y dice, ah, ok, esto es esto, esto es esto. Y se la va a quedar se memoriza. Sí, sí, porque eso me puse a hacer como yo ando así afuera, entregando los súperes. Los supermercados entrego la mercadería, entonces en el lapso es que estoy, estoy esperando mi tiempo que me reciban. Estoy ahí en el, en el parqueo del supermercado, estoy ahí acordándome de las palabras o reviso o reviso la clase y ahí estoy yo así solito así como murmureando yo solo repitiendo la palabra. Muy buena idea, muy buena idea, sí. Eso está bien. Eso es lo que he estado haciendo por veces cuando, antes que me llamen en el supermercado para entregar las cosas, me pongo así afuera, yo solito. Ya veo. Intento, intento lo que le digo. Bueno, esa técnica en mí funcionó perfectamente. de que elegía una palabra al día, ponía la palabra en el caso de papel y le ponía el significado en español. Porque yo la veía, me la guardaba en la mochila, la sacaba una vez más, la volvía a ver y así estaba cada rato, a cada rato, ¿ok? El siguiente día otra palabra diferente y así sucesivamente. si sumamos todas las semanas serían siete palabras a la semana, 14 en dos semanas, 14 más 14 y 28 semanas al mes, perdón, 28 palabras al mes. Está bien. No está nada mal, está muy bien, está muy bien aprender de todas esas palabras. Sí, porque es bastante. Pero sí, ayuda a eso. Así es. Eso y lo otro, tenía anotado otra cosa. El otro, fue lo que le dije que del, aquí estaba, permítame, antes de, antes de la clase de Hamani, el Austin, Austin. ¿O cuánta frecuencia? Ajá, ese, ese lo ponemos, cada cuánto se va a usar o es como una entrada. Cuando dice How Austin, se ocupa la palabra esa. Es el How Austin significa con cuánta frecuencia. ¿Con cuánta frecuencia? ¿Con cuánta frecuencia hace uno algo? Ajá, una acción, exactamente, una actividad. Ah, ok. Le pregunto a usted en español, ¿con cuánta frecuencia limpia su casa? Buenas tardes, se puede decir, todas las tardes. Esa es la pregunta, how often do you clean your house? In house. Ok. Yes. Está bien, lo otro. Este aquí está, este, 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 algo bien. Sí, eso sería, sí, porque lo demás sería de estarlo repasando todo lo otro vocabulario que usted lo dio, las otras palabras. Sí, sí. Sí, porque es bastante. Así repitiendo, como usted me dice, agarrando dos palabras, tres palabras, así cada día. Sí, poco a poco. Para que damos más fluidez. Así es. Ok. Eso sería. Ok. ¿Preguntas? No, solo ese. Eso. Ok, entonces. Si no ha trabajado en la plataforma, pues, hágalo, ya sea. No, sí he estado trabajándolo. Ok, muy bien. Entonces, siempre en la plataforma aparecen unas, unas cuestiones que cuando uno le da, lo mismo que la vez pasada, uno le da, le da uno a una palabra que, bueno, yo creo que está bueno y le tira que está malo. Y el texto. Tengo que ponerle siempre la otra, la otra palabra y ya me sale bueno. Entiendo, sí, sí. Siempre pasa eso. Me imagino que ya, como es una cosa que van grabando y así queda. Ok. Solo eso, teacher. Ok. Está bien, entonces. Nos vemos el día lunes. Dime adiós. A la misma hora, ok. Se cuida, Mauricio. Gracias, teacher. Happy weekend. Thank you, thank you. Happy weekend, ok. Bye, bye. 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 Bye.